Estamos entregando en el día de hoy 21 tablets y tres computadores que nos han donado unas niñas que hicieron su campaña en el Colegio Parris de Barranquilla, que estuvieron a bien sumarse a este propósito de que niños de 11 grados del municipio de Soledad tengan un equipo de cómputo para su clase virtual. El Colegio María Auxiliadora va a ser la institución a quien se le va a entregar estos equipos. Ellos tienen 48 niños que no tienen equipos para su conexión y nosotros les vamos a entregar la diferencia 21 tablets para que los 48 tengan este dispositivo. Nosotros como estudiantes de noveno grado nos vimos muy afectados en general por la pandemia ya que tuvimos que dejar nuestras clases presenciales y cambiar a la alternancia y notamos que este era un problema para varios colegios de aquí de nuestra localidad que no tenían los recursos y los dispositivos para conectarse a las clases en línea. Entonces nos decidimos poner en contacto con la Secretaría de Educación de Soledad y ella nos comentó de esta campaña que ellos estaban realizando para donar dispositivos a los colegios más vulnerables y nosotras nos pareció una gran idea apoyarlos, ofrecerles una ayuda para que sigan con sus clases. En nombre de la institución y de todos mis compañeros quiero agradecer el pequeño detalle que la alcaldía tuvo con nosotros. Quiero principalmente darle las gracias a la Secretaría de Educación por todo el apoyo que nos ha dado incondicionalmente. Quiero agradecer también a las niñas que tuvieron el apoyo y de dar esto en su iniciativa. No solamente soy yo la que necesita de esto sino de todos los niños en soledad. Donar para educar.